Vamos a ver en esta, gran recorte de Figueroa, pero todavía... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlante! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! A los casi 58, Alex El Potro, ya lo gana, no por cero. Pierde la pelota en la salida el equipo de la UDG, lo recupera muy bien uno de los defensivos del Atlante. La pelota le queda a Brian Figueroa, hace un buen recorte sobre su marca. Le queda un poco larga y en la barrida no sé si termina cometiendo una falta. No lo marca así el señor Reynoso y después lo de partida es buenísimo, ¿no? Porque de derecha no es su pierna, la cruza completamente, el arquero venía caminando hacia su lado izquierdo y no termina, no hay falta, y no termina por cerrar esa posibilidad. ¡Qué bien la cruza! Es un partido al otro lado, donde el arquero venía caminando, no tiene la reacción. Se veía venir que en cualquier momento Atlante iba a hacer gol, Santi. Sí, y fíjate lo que son las cosas. El cruce de Daniel García para evitar que progresara la jugada de Brian Figueroa, hace que la pelota le quede a Edson Partía. ¡Que había! ¡¡Maía!